Tenían inicialmente, muchas de ellas estas leyes tenían nombres en latín, así como en medicina, como en la ciencia, su lenguaje base era latín, entonces todo lo que se construía tenía de alguna manera una base en idioma latín. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Esta ley lógica, por ejemplo, en latín se llamaba ponendo ponens, ¿por qué? Para nosotros va a ser Pepe nomás. Ponendo ponens, la palabra ponens ponere en latín significa afirmar, por eso es que cuando alguien, el abogado dice estoy haciendo una ponencia, ¿qué es lo que está diciendo? Está afirmando algo, está defendiendo algo, está diciendo esto es así, la misma raíz latina tiene, entonces ponendo ponens básicamente significa afirmar, afirmando, y les explico por qué, vamos a analizar esto, quiero que analicen, anoten, atiendan y pregunten, ¿qué es lo que está diciendo esto? Está diciendo, primero yo afirmo esta verdad, afirmo que si yo tengo Pepe, tengo Q, esa es la primera cosa que yo afirmo, todavía no dije que hay Pepe y tampoco dije que hay Q, lo que dije, si tengo Pepe también tengo Q, y considero que esa es una ponencia, considero que esa es una afirmación, no afirmo que hay Pepe, no afirmo que hay Q, pero afirmo que si llego a tener Pepe también voy a tener Q. Después digo, hay Pepe, bueno, si yo arriba dije que cuando tengo Pepe, tengo Q, y después dije que tengo Pepe, entonces tengo Q, ¿se entiende qué es? Entonces, al A, atiendan bien lo que va a venir acá, se va a plantear la ley, la ley va a decir lo siguiente, dado un condicional, que es este, y la afirmación del antecedente, se puede concluir la afirmación de su consecuente, repito por si acaso, Dado un condicional, dado un condicional, y la afirmación de su antecedente, yo puedo deducir la afirmación de su consecuente, ¿se entendió eso gente? ¿Se entiende esa ley? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Seguro, por si acaso? Vamos a ver, estamos todos en línea, ¿se está entendiendo eso? Esto es súper importante, gente. Repito, entonces. La ley poniendo, pones, ¿qué significa básicamente? Afirmar, afirmando, se expresa de la siguiente manera. Si yo tengo un condicional y en algún lugar de mi razonamiento se afirma, se dice que existe el antecedente, yo puedo deducir que el consecuente también. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pongo otra vez eso acá. Estamos ahí. Esta es la primera ley. No se preocupen, yo voy a pasar todo este material. De hecho, está en el pequeño manualcito que ustedes tienen. Ahí lo voy a material sobre esto. Igual voy a reforzar un poco. Vamos a ver, vamos a entrar a una segunda ley para ir entendiendo cómo funciona. La segunda ley va a tener esta estructura. Va a decir. Ok. Esta ley se va a llamar. Y tolens tolere en latín significa negar, excluir, eliminar, sacar. Y tolens tolere básicamente, tolendo toleren significa entonces negar, negando. Y se expresa de la siguiente manera. Dado un condicional y la negación del consecuente, se puede afirmar la negación del antecedente. Yo tengo un condicional. Si tengo P, tengo Q, dice acá. Y no hay Q. Ah, bueno. Si P es lo que lleva Q y no hay Q, entonces yo puedo decir que no hay P tampoco. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien? ¿Señores? ¿Señoritas? Sí, por favor. Ok. Para nosotros esto va a ser simplemente TT. Ok. TT. Bien. Vamos a una tercera ley y después vamos a ver cómo funciona. Una tercera ley va a decir lo siguiente. Tengo P y O tengo Q. Y después me dicen, no, tengo P. Y la conclusión va a ser, entonces tengo Q. Fíjense, atiéndanme, vamos a ver un poquito cómo ustedes están atentos. Acá lo que yo tengo en la disyunción, o hay P o hay Q. Y después me dicen, no es P. Pero arriba ya me afirmó que hay P o Q. Uno de los dos, ay, me dijo. Y abajo me dijo, no es P. Por lo tanto es Q, ¿verdad? Ok, atiendan bien. Vamos a ver cómo están encendidos. La primera ley decía afirmar afirmando, poniendo ponens. La segunda dice negar negando. Y en este caso yo estoy, al afirmar, al negar uno, estoy afirmando el otro. En este, al afirmar uno, afirmo el otro. En este, al negar uno, nego el otro. En el último que estoy viendo ahora, al negar uno, afirmo el otro. La pregunta es, ¿cómo se llama en latín esto? No, hay quien sepa, bro. Piensen, usen su cabeza, deducción lógica. El primero sería afirmar afirmando, poniendo ponens. El segundo sería negar negando, es tolendo tolendo. Este, sin embargo, está al negar afirma. ¿Cómo se llama? Tolendo ponens. Poneno tolendo. Tolendo ponens, muy bien. ¿Se sabieron? Curso de latín, combo, gratis, ni pagan por esto, ¿eh? Y van aprendiendo latín. Muy bien, señores, están atentos, me gusta. Así mismo, es tolendo ponens, se va a llamar esa ley. Para nosotros, esa ley va a ser simplemente, entonces, tolendo ponens, para nosotros, de P. Ok. ¿Se está entendiendo la lógica de esto? ¿Cómo funciona? Ahora, ok, vamos a ver un poquito cómo funciona esto ahora en la práctica. No se preocupen que aquí les va a pasar todo el resumen de esto para que nos vean. Vamos a ver ahora cómo se utiliza esto. Por cualquier cosa, como todavía no van a tener, hagan un screenshot de esto para tener estos tres así rápido, porque esto vamos a usar ahora mismo, ¿sí? Y yo voy a pedir que usen las imágenes para resolver algunas cositas. Voy a poner una ley más simplemente para tener suficiente herramienta. La siguiente ley se va a llamar simplificación. Y para nosotros, esa nomás. Y es muy simple. Si yo tengo P, I, Q, I, solo con I. Si yo tengo P y Q, ya afirmé que tengo P y Q, yo puedo sacar P. Así mismo es. O puedo directamente decir, si yo tengo P y Q, yo puedo sacar Q. Esa es la simplificación. La simplificación es fácilmente decir, si en algún lugar ya se afirmó que yo tengo esto y esto, yo puedo mencionar que tengo cualquiera de los dos elementos en forma separada. En otras palabras, si yo digo, yo tengo un auto rojo y uno azul, yo puedo decir, yo tengo un auto rojo y es absolutamente válido lo que estoy diciendo. No estoy mintiendo. ¿Se entiende? ¿Ok? Desde el momento que ya afirmé las dos cosas, cualquiera de ellas, sacadas en forma individual, sigue siendo válido, cierto, correcto y lógico. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Vamos a... Tengan esto a mano, esta imagen, por ejemplo. Yo voy a borrar todo ahora. Y vamos a mostrar un poquito cómo se utiliza. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la segunda ley de Tolendo-Tolens. Ves que dice P, ¿verdad? Y ahí dice menos Q abajo, ¿verdad? Y sin embargo, si es menos P, no se aplicaría también la misma... Excelente tu pregunta. Si yo le pongo P, lleva Q, y pongo negativo P, abajo no va a ser negativo Q. Atiendan muy bien la pregunta de la compañera, gente. En ese caso, inclusive voy a dibujar acá. Vamos acá. ¿Puedo borrar todo esto? ¿Hicieron un screenshot de esto? Yo no. Ok, borrar, pum. Si yo hago esto, P lleva a Q. Y después yo no tengo P. Y digo, entonces no lleva a Q. Si ustedes hacen tabla de esto, que de hecho salió en el examen inclusive, en los ensayos inclusive. Este es el famoso caso. Si estudio, entonces paso. No estudié, por lo tanto no pasé. No va a salir todo, ¿verdad? No va a salir todo, ¿verdad? Va a salir un falso, va a salir. ¿Se acuerdan que en la primera clase inclusive usamos como ejemplo eso? Si estudio, paso. No estudié, por lo tanto no pasé. Ojalá, pero no es verdad. ¿Sí, verdad? ¿Se entiende lo que estoy? Ahora, si hacen lo otro, si estudio, paso, y no pasé, voy a apostar que no estudiaste. ¿Entienden? Bien, ¿cómo es la cosa? Cuando es Tolendo Tolens, es real. Así no es real. Esta no es una ley lógica. La otra es. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí. Yo no sé si ustedes están atentos, pero el gato de César está muy atento. No sé si se ha entendido, pero el gato parece que sí. Sí, profesor. Bueno. Bueno. Ahora vamos a ver cómo se utiliza esto, gente. Uno. Bien. Esto funciona así, gente. Un ejercicio típicamente va a mostrar así. Va a decir, por ejemplo. Uno. Dos. Voy a cerrar. Y probablemente el ejercicio va a estar expresado así. Este es un ejercicio típico, gente. Sale una cosa así. Dice demostrar Q. Y sale una secuencia de datos. Y en este caso tenemos PQ y R. Son tres nomás también, pero igual. Entiendan bien. Si prestamos atención en esto, gente, es mucho más fácil que los otros. Acá no necesitamos sacar atómica. Nada nos necesitamos. Simplemente estar atentos a la secuencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La. La. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la regla? La regla es muy simple. Yo necesito. Él me dice demostrar Q. ¿Qué significa demostrar Q? Significa que al final de mi ejercicio, acá abajo tiene que quedar Q. Solo. Eso es lo que se busca. Pero tiene que ser a partir del uso de las reglas que vimos. A partir de las reglas lógicas. No porque a mí se me antoja. Tengo que entrenarle a mi cerebro a que haga una secuencia ahí. Bien. ¿Cuál es la regla? Muy simple. Comienzo buscando. Hay Q en mi ejercicio. Sí está acá. Q está acá. Vamos a mirar un poquito. Voy a usar esto inclusive. Q está aquí. ¿Verdad? Pero Q está en una situación de condicional. Vale decir, depende de P. Porque ahí dice, si hay P, hay Q. Vale decir, yo necesito demostrar que hay P para demostrar Q. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque ahí dice, si hay P, hay Q. Dice, yo Q lo necesito que esté acá en el formulo. Pero él me dice, si hay P, hay Q. Entonces, la siguiente cosa que tengo que hacer es ver si existe P. En la nivel de B2 tenemos que hay P. Hay P. Y hay R también. Entonces, es ahí donde yo comienzo a trabajar. Porque R no me interesa. Voy a entrar acá y decirle 3, le voy a decir. Voy a decir, hay P. Hay P. Y le voy a decir qué regla usé. Simplificación del 2, le estoy diciendo. ¿Vieron esa regla de simplificación? La última que mostré recién. En la simplificación del 2 le estoy diciendo. En 2 está P con R. Y yo simplifico, por eso pongo P acá. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? 2 dice P y R. Entonces, yo saqué P ahí porque simplifiqué el 2. ¿Se entiende? Bien. 4. En 4 le voy a decir. Atiendan bien. Si yo me pongo a pensar ahora, piensen, miren, olvídense de la línea 2 y piensen solamente en la línea 1 y la 3. La línea 1 y la 3 se transforma en P, lleva a Q y tengo P. La primera ley que vimos. ¿Se acuerdan? Entonces, le pongo Q. ¿Por qué? Por PP del 1 con el 3. Y terminó mi ejercicio. Está demostrado lo que yo quería. Está ahora. Lo que yo buscaba era Q, ¿verdad? Eso es lo que quería. Se quedó ahí. Pero, ¿cómo hice? Repito, por si acaso, vamos a hacer todo de vuelta. Yo necesitaba demostrar Q. ¿Qué es lo que me pidió? Demostrar Q. Demostrar Q quiere decir, tiene que quedar aquí abajo. Q. Tiene que quedar acá. Perdón. Acá. Entonces, lo primero que hago es buscar dónde está lo que necesito. Está allá arriba. Pero está dependiendo de P. Eso significa el condicional. Condicional. Condiciona. Para que yo encuentre Q, debo haber encontrado P. Tiene que haber P en algún lugar para que haya Q. Eso es lo que me dice la línea 1. ¿Se entiende? Bien. Entonces, la siguiente cosa es encontrar P. De hecho, está ahí P abajo. Pero está junto, está unido a una R. A mí no me interesa esa R. Me interesa P. Pero yo puedo sacar P porque dice, hay P y hay R. Dice, así se debería leer esa línea 2. Hay P y hay R. Ok. Entonces, yo le decía, entonces hay P. Pero tengo que decir de dónde saqué eso. Por simplificación del 2, digo que hay P. ¿Hasta ahí me siguen? Y si yo ya tengo P, el punto 4 va a ser. Arriba, el 1 dice, si tengo P, tengo Q. Y en 3 dice, hay P. Ah, bueno. Entonces hay Q. Pero tengo que indicar qué regla usé. Y qué líneas están implicadas. ¿Se entiende esto? Ok. Esto sí copian como ejemplo. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Esta reunión está siendo grabada. ¿Se ha entendido, gente? Por cualquier cosa voy a repetir esta secuencia para que se quede grabada y si alguien necesita mirar. Entonces, ¿qué hice? Necesito encontrar Q. Q está en situación de condicional. Situación de condicional significa que depende de su existencia, depende de la existencia del antecedente. Dice, P lleva a Q. Por lo tanto, para encontrar Q yo debo encontrar primero P. Ok. Ya está establecido eso. Mi siguiente paso, entonces, es encontrar P. P está aquí. Ok. P está en la línea 2, pero está en una conjunción. En otras palabras, no está solo. Yo necesito que esté solo para poder aplicar la ley. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a trabajar. Coloco el número 3 aquí y le digo. Yo tengo P, pero debo decir de dónde saqué P. P saqué de la simplificación de la línea 2. En la línea 4 voy a poner. Si yo ya tengo P y en la línea 1 dice P lleva a Q. En la línea 3 tengo P, por lo tanto, tengo Q. Solamente que yo voy a indicar qué regla usé. PP de la 1 con la 3. ¿Se entiende esto, gente? Ok. ¿Cómo estamos, gente? ¿Se está entendiendo esta primera parte? ¿Sí? ¿Vieron que esto simplifica? En la medida que tengamos cierto grado de atención y rigidez en el procedimiento, esto ahorra muchísimo trabajo acá. Olvídense de sacar atómica. Es analizar la estructura lógica de la información. Ver si tiene una secuencia. Si realmente se deriva de lo que decimos que se deriva. Lo que estamos viendo es si los resultados responden a la secuencia de información que se produjo y no a algo que a mí se me antojó. Y esto en cualquier procedimiento científico es básico. Ok. Saber que lo que estoy diciendo se deriva de una línea racional y lógica. ¿Vamos bien? Ok. Yo voy a ir adicionando otras leyes para que vayamos teniendo más elementos. Cuanto más leyes tenemos, es más fácil resolver los problemas. Especialmente teniendo en cuenta que ustedes van a poder usar todos sus materiales todo el tiempo. Y eso es así. No es excepcional. No es porque estamos online. O sea, así es malo. Siempre pueden usar todos sus materiales. Pero tienen que saber usarlo. Si no, es un estorbo más que una ayuda. Seguimos entonces. La siguiente regla que estuvimos viendo. Poniendo ponens, tolendo ponens, tolendo ponens. Simplificación. Cuatro estuvimos viendo. Vamos a ver otra. Otra regla. Esta regla es así. Si P lleva a Q, Q lleva a R y, por lo tanto, R, perdón, P lleva a R. Esta ley se llama, para nosotros va a ser, es muy simple. Acá dice, tengo dos condicionales, donde el consecuente es uno antecedente del otro. Es básicamente una simplificación. Dice, P lleva a Q y Q lleva a R. Si P lleva a Q y Q lleva a R, entonces yo puedo decir que P lleva a R. ¿Se entiende? Esa hizo un corte nomás. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. O sea, una regla más. Vamos a ver otra regla. Esta ley, esta ley, esta ley, estas se llaman leyes de Mórgano. Para nosotros van a ser de, de Mórgano. La ley es así. En algunos casos ustedes van a encontrar situaciones donde sale, por ejemplo, P disyunción Q. P disyunción Q. Atiendan bien. Las leyes de Mórgano se expresan de la siguiente manera. Dice, en caso de aplicar leyes de Mórgano, lo que tengo que hacer es, primero, cambiar disyunción por conjunción. Entonces ya tengo P disyunción Q, va a quedar P conjunción Q. Segunda parte de la regla. Se niegan los elementos. Se niegan los elementos. P no está negado, va a quedar negado. Q no está negado, va a quedar negado. Y finalmente se niega todo el conjunto. Dice, ah, bueno, meto esto en paréntesis. Perdón. Y niego todo. Niego todo. Esa es la ley de Mórgano. Repito los pasos. Se cambia I por O o por I. Se niegan los elementos. Y después se niega todo. Para que veamos si se están teniendo. Vamos a hacer de vuelta. Voy a poner acá, voy a poner ahora, voy a poner negativo paréntesis negativo P y Q. Y vamos a aplicarle ley de Mórgano. Aplicarle ley de Mórgano. La ley de Mórgano dice, se cambia I por O o por I. Ok, voy a poner P, va a quedar disyunción Q. ¿Verdad? Se niegan los elementos. Este de acá, el de abajo estaba, P estaba negado, queda así. Q no estaba negado, entra negado. Sí, ¿verdad? Y después se niega todo. Dice, bueno, afuera estaba, el de arriba estaba todo negado. Entonces queda así. ¿Se entiende lo que pasó? El procedimiento es siempre el mismo. Se cambia I por O o por I. Se niegan los elementos y después se niega todo. Se niega todo significa, si no está negado, a poner paréntesis negado. Ahora, si es que estaba negado, saca el paréntesis y deja así. ¿Se entendió eso, gente? ¿Sí? Bien, esta es la ley de Mórgano. ¿Copiaron? Si no copiaron, no hay problema porque esto voy a pasar. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio sobre esto para ver si se está entendiendo. Vamos un poquito. Bueno, vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Bueno, este es un ejercicio, gente. Y el enunciado va a decir. Demostrar R. Bueno, fíjense. ¿Qué es lo que él me dice? Lean la línea. Según nuestra regla para resolver, tengo que buscar dónde está R. R está ahí y otra vez está dependiendo de alguien. Está en forma de condicional. En otras palabras, si yo quiero demostrar R acá, según esto. Si yo quiero demostrar R, voy a tener que demostrar primero que existe esta cosa que está acá. Que es larga. Y esto pues impresiona un poco. A la pucha, ¿de dónde saco eso? Pero yo conozco ley de Morgan. Esto que está acá le parece muchísimo a esto, pero con signo cambiado. ¿Se está entendiendo lo que estoy haciendo? Es viveza nomás. Acá es, ah, yo conozco esa ley. Perfecto. Tres, le voy a decir aquí. Ningún problema. Le voy a decir tres. Agarro esa línea uno que está ahí y le aplico ley de Morgan. ¿Cómo era mi ley de Morgan? Cambio el signo O por I y por O. Entonces va a quedar P de conjunción Q. Se niegan los elementos. Dice, se niegan los elementos. Se niegan los elementos. Y después se niega todo. Dice, ah, bueno, entonces pongo esto entre paréntesis. Pongo entre paréntesis y le pongo una negación por fuera. Ya tengo esa cosa allá, pero tengo que decir de dónde saca. De Morgan del 1. ¿Se entendió lo que dice? Ok. ¿Qué va a estar en 4? ¿Quién me dice? Va a ser R. Sí, señor. Muy bien. R. ¿Qué ley usé ahí? PP. PP. 2 con el 3, ¿verdad? Está resuelto. ¿Se entiende cómo funciona, gente? Profe, tengo una pregunta. Díganla más. No sé, la ley de Morgan es solamente con disyunción. Buena pregunta, César. Se aplica solo con disyunción y conjunción, ¿ok? Disyunción y conjunción, ninguna otra. Disyunción y conjunción. Esas dos pueden ser usadas en ley de Morgan. No vayan a usar con condicional ni nada. Es ley solamente con conjunción y disyunción. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, estas ya tienen como segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Y les voy a dar una última ley para los efectos de lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Cierro esta. Y una última ley que se llama, tiendan bien esta ley. Esta ley se llama Ley de Adición. La ley de Adición va a decir lo siguiente. Va a decir, si yo tengo P. Yo puedo decir que tengo P o Q. ¿Se entiende lo que está diciendo? ¿Se acuerdan ustedes de la regla de la disyunción? La disyunción decía que aunque una de las dos sea verdad, se considera que la disyunción es verdadera. ¿Sí? ¿Verdad? Y entonces, si yo ya dije que P existe, entonces yo puedo decir P o Q. Porque una de las dos es verdadera. Vamos a ver si es que se está entendiendo. Vamos a ver si se está entendiendo. Enciendan sus cámaras, gente. Quiero saber quién está conmigo aquí ahora. Hay un montón de caras, pero no sé quién está conmigo. Entonces, yo puedo. Atiendan bien cómo funciona la ley de Adición. Si yo tengo, por ejemplo, una afirmación que dice Edgar Daniel es estudiante de medicina. Y eso ustedes saben que es verdad. Entonces, yo puedo decir, y va a seguir siendo verdad, si yo digo Edgar Daniel es estudiante de medicina o astronauta. Eso que yo dije ahí es todo verdad. ¿Por qué es todo verdad? Porque una de las cosas que dije es verdad, y yo dije O. Y al decir O, una de las dos nomás tiene que ser verdadera para que toda la frase se considere real. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Gente, ¿se está entendiendo? Entonces, ¿cómo sirve eso? Les voy a explicar en la práctica en un ejercicio. En algunos casos ustedes van a tener, va a aparecer, por ejemplo, un ejercicio en el que va a decir esto, demostrar, qué sé yo, R, O, S. Uno, qué sé yo, P lleva a Q, este, dos, R, P y Q, es el mismo ejercicio en el primer ejercicio. Un segundito. ¿Cómo va a leer la letra? P, E, P, P, O. ¿Cómo en realidad? Ok. Ok, acá yo tengo un ejercicio, me pide R o S. Atiendan bien. El problema es S no existe en ningún lado. Es decir, este problema está mal formulado, no existe S. No, no se asusten. Yo te voy a mostrar R nomás, porque todo lo que dice O después, yo puedo llegarle. No hay que asustarse con esto. R nomás tengo que demostrar. P lleva R, P y Q. Ah, bueno, no hay problema. Acá voy a hacer otra. Voy a sacar P por simplificación. Simplificación del 2. En el 4 voy a poner R, por poniendo pones del 1 y el 3. Ok, ya hicimos este ejercicio hace rato, es la misma cosa, ya tengo R. Y él quiere R o S. Y ahí me jodí. No, no me jodí. Yo iba a decir, ya tengo R. Si yo tengo R, yo puedo decir, tengo R o S. Por ley de adición. Ley de adición del 4. Yo puedo decir que tengo R o S. Oye, ya dije que tengo R. Contado que tenga 1, el O entra. Porque es O. ¿Se está entendiendo lo que estamos diciendo, gente? Este ejercicio quería que conozcan porque es un caso típico. La gente dice, no, se formuló un mal ejercicio. No se formuló mal. Le pide O, esa O, el 1 de ellos puede no estar, no hay ningún problema. Contado que demuestre, uno le agrega nomás o lo que quieran. ¿Se entendió eso, gente? ¿Sí? Bueno, ¿cuántas reglas estuvimos viendo hoy? Para tener una idea. Cinco. Nada más, ahí. ¿Cómo? Tolendo Pones, Tolendo Tolens, Tolendo Pones, simplificación. Seis. Sí, logismo hipotético y ahora ley de adición. ¿Verdad? ¿Sí? Esas son las que estuvimos viendo. Estas son todas las que vamos a usar nosotros. ¿Sí? Esto es lo que vamos a usar. Ok, yo voy a proponer ahora un ejercicio. Vamos a ver qué tal. Y vamos a ver que ustedes, y después yo voy a ver quién me, a alguien le voy a elegir para que me cuente cómo resolvió. Ahora. Vamos a hacer ya. Entonces. Gracias. Ok. Pasen y yo voy a decir quién me resuelve dentro de un ratito acá en frente a todos. Gracias. 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 ¿Alguien terminó? Creo que sí. Ok, ¿podrías orientarme por favor? Entonces vos me dictás y yo escribo lo que vos me digas, ¿sí? Bueno, pero usé solamente una forma dos veces, no sé si está bien. No importa, no importa. Hay más, un detalle, hay varias formas de resolver este ejercicio, cosa que yo no voy a tener en cuenta, pero si lo haríamos como corresponde, inclusive hay una cosa en el criterio de elegancia, que es el que lo resuelve en menos pasos, eso sería lo que se esperaría que hagamos, pero no importa, en este caso no es relevante, pero igual, por eso estoy diciendo, otras personas pueden haber resuelto de otra manera, pero vamos a ver cómo hiciste, ¿sí? Sí. 4 sería, ¿verdad? Q. Y con PP, 1, 2. 1, 2. 4, PP, 1, 2, ¿están de acuerdo con esto? Escuchen gente lo que está diciendo la compañera. Está súper bien hasta acá, ¿eh? Después. Después, 5, S, PP, 3, 4. PP, 3, 4. Está perfecto, así mismo, está súper bien resuelto. Excelente, veo que eso entendió. Quiero saber, ¿alguien hizo de otra manera? ¿Ya? Porque hay otra forma. No es ni mejor ni peor, porque la base también, no va a ser más corto que esto, pero igual. ¿Alguien hizo de otra manera? ¿No? Bueno, yo les voy a mostrar una segunda alternativa, mismo ejercicio. Voy a poner acá, voy a poner acá, atiendan por favor para que vean el mismo ejercicio. Suponiendo que acá terminó, voy a poner acá 4, y voy a poner, atiendan bien, P, lleva a S, voy a poner, por, ¿entienden lo que dice ahí? ¿Entendieron, verdad? Fíjense sus leyes, fíjense las reglas que ustedes tienen. ¿Qué voy a poner después? ¿Quién me dice que va a ser 5? ¿5? Ahí no sería ya S. Sí. La misma. S por PP. Exactamente, va a ser PP. De ahí sí va a ser el 4 con el 2, ¿verdad? El 2 con 4 igual más. Sí, ¿verdad? ¿Se entendió? El mismo resultado, con dos caminos diferentes. ¿Se está entendiendo cómo se usa gente? Sí, Bruno. Bueno, voy a poner un ejercicio más. Y yo voy a elegir la BIC, digo el voluntario de quien va a resolverme. Y si me resuelve, les libero por hoy. Si no me resuelve, hacemos otro. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien que se anime en principio? ¿O elijo yo? Mabel, vos nos vas a ayudar a resolver esto. Bueno. Vamos a hacer otro ejercicio entonces ¿por qué no? Milena, vos te animabas. Eh, pues serio. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, vamos a ver alguien que haga conmigo entonces pero vamos a hacernos los otros ejercicios por lo visto ¿Por qué? ¿Pusiste uno fácil al principio para darnos ánimo y... No, 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 no Todas las reglas también Vamos a ver qué tal ¿Quién hace conmigo esto? Sí, vamos a hacer otro después ¿Quién hace este uno? Vamos a ver, ¿qué ponemos acá en tres? Tengo que demostrar Q Va a ser... Va a ser Q disyunción R por DM Q Está bien lo que estás diciendo Súper bien Q disyunción R por DM del uno ¿Verdad? Está bien, ¿y después? Y después yo puse menos R por... No No, no, no Ahí ya me... Creo que es Q lo más allá Q, pero ¿por cuál? Y no me acuerdo su nombre Y mira tu lista vos podés mirar vos tenés ahí la regla TP 2,3 2,3 Muy bien Eso mismo ¿Se entendió lo que pasó ahí? Sí Sencillito No se dejen impresionar por cantidades de letras Y voy a poner muchas más letras que es la mayoría de un ejemplo Una cosa así muy muy complicada P qué sé yo disyunción Q Atiendan bien Fíjense que voy a hacer Esto es para simplemente para mostrarles a ustedes que no tiene ninguna importancia la importancia Lo voy a hacer Voy a poner acá una cosa así Fíjense voy a plantear pretidente OS Que sería una cosa así No, copien quiero que analicemos nomás esto Voy a poner acá uno Y dos voy a poner Atiendan bien Para que vean ustedes Pregunto ¿Quién salió abajo? Esto es para que ustedes aprendan a no dejarse impresionar por cantidad de problemas No hay mucho problema acá Aprendan a mirar clínicamente Literalmente eso Acá no hay mucho problema Hay una cosa que se presentó de manera parece muy grande pero una vez que ustedes conocen las reglas ¿Alguien se anima a decirme ¿Qué voy a escribir abajo? Acá hay una disyunción dice ¿Es esto o es esto? Y abajo dice No es ¿Qué voy a poner abajo? Yo creo que Mabel ya pilló Mabel ya pilló No está queriendo decir Contanos un poco Mabel ¿Qué pasa? Pensá acá dice Tiene un elemento y una disyunción y después hay otro elemento y después niega uno de ellos ¿Qué voy a poner abajo? ¿Lo que está dentro del corchete? Sí La negación de lo que está dentro del corchete de todo eso ¿Cuál? ¿Perdón? Escuché varias voces y no me quedó claro ¿Sería lo que está dentro del corchete? Todo lo que está dentro del corchete P Voy a poner paréntesis P disyunción Q Llevo esto así R Eso va a llegar ahí ¿Se entendió lo que pasó? ¿Verdad? Por más que haya acá un montón de cosas Hay una disyunción ¿Es esto o es esto? Y después el otro dice No es esto Ah, entonces el otro ¿Se entendió? Y voy a poner la regla nomás acá que es T P es de 1 y 2 Nada más Nada más ¿Se entiende? O sea Lo que les quiero enseñar es con esto Entren en su cabeza a no dejarse impresionar por volumen No cambia la complejidad del problema por la cantidad de elementos Son más elementos El problema sigue siendo el mismo Aprenden a mirar a partir de las reglas lógicas y no de la cantidad de cosas que hay Si aprenden a mirar como las reglas lógicas ¿Qué es lo que acá? Hay un elemento en disyunción con otro elemento Y abajo se niega uno Y yo Ah, bueno Bajo el otro ¿Se entendió gente lo que estoy diciendo? Sí Aprendan a mirar en forma lógica No en forma Un problema grande No hay un problema grande Hay dos elementos en disyunción y uno se niega abajo Así nomás Es la misma ley Aunque yo Y voy a hacer otro Le voy a mostrar así Para que se den cuenta cómo es Igualito Voy a hacer ahora Algo más complicado Y en ese ejercicio Profe ¿Qué estábamos intentando demostrar? No, nada Era para mostrarles cómo es el nivel de complejidad Voy a mostrarles otra cosa Acá se darán cuenta porque no estudié arquitectura Vamos a decir que esta es una flor ¿Verdad? Y acá voy a poner una B Y acá voy a poner una estrella Y aquí abajo voy a poner negativo Estrella ¿Qué venía abajo? La flor La flor La flor Así aprendan a mirar Olvídense de muchos elementos del lumen de las letras Hay un problema en el cual hay una disyunción Puede ser una o puede ser la otra Se negó una de ellas Baja la otra Así de simple Eso es pensamiento deductivo básico Sherlock Holmes ¿Ok? ¿Estamos? Sí Vamos a poner un ejercicio más con la misma regla ¿Me resuelven este y nos vamos? ¿Ok? Bien, ¿verdad? Vamos a poner un ejercicio Y ya está. A ver. 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 Alguien? Amén. ¿No sería 4 negativo R? Ya voy, ya voy, ya voy. Vamos a 4 entonces. ¿Qué es? Negativo R. Negativo R. Por. TP. 2,3. 2,3. Muy bien, ya casi lo solviste. ¿Qué es? Negativo P. T, T. Así, ¿verdad? Y ahí 1, 4. Muy bien, eso mismo, excelente. ¿Se entendió? Súper bien lo que hicieron acá. Detalle, gente. Quería ver si, y les felicito, están muy atentos. Atiendan bien acá, lo que, ¿cuál es la única cosita que tienen que tener en cuenta acá? Por favor, presten atención. Acá pues hay una, acá de vuelta hay una, un TP, ¿verdad? Tolendo ponense. Hay una disyunción y hay uno de los elementos negados, que es este, ¿verdad? ¿Qué se baja? El otro elemento así como está, así como hizo la compañera. Estaba negado, así mismo baja. Porque baja el otro, así como está. Eso es lo que pasó allí, ¿verdad? ¿Se entendió eso que estamos diciendo? Eh, esto que está acá abajo, así, ¿estamos de acuerdo? Pero, ¿sí? Siempre. Excelente. Bueno, un segundo, entonces. Un segundo, un segundo, un segundo. La grabación se ha detenido. Ok. Bien, gente. Dos cositas. Una es, me gustaría que hoy, en el transcurso del día, me digan la fecha posible para nuestra evaluación. Esa es la primera cosa. La otra es, yo tengo gente, algunas personas que, no sé si tuvieron problemas. Alguien tuvo problemas para alzar su examen o algo así por el estilo. Porque tengo algunos casos de gente que, bueno, realmente. ¿Diana Sánchez está? Pues no está, no existe. Hola. Bueno, está bien. ¿Mariana de Oliveira? Tampoco existe. No, no hay problema, entonces. No hay por eso, por eso. Y si es así, puede ser, porque comenzó, pero no está, porque no tengo exámenes de ella. Ese fue el punto. Pues yo tengo acá, Patricia Saracho. No, usted también. Ok. ¿Romina? Torales. Ok. Todo bien. Si no hay, esas son las personas que estoy teniendo problemas con los puntajes. Que el resto está todo bastante bien. Hoy subo los puntajes acumulados de todos a la, los puntajes del examen pasado. Subo ahora a la plataforma. Ustedes pueden ir viendo sus acumulados. Por favor, simplemente les pido que ustedes me envíen una fecha tentativa para que yo pase a la secretaría de eso. ¿Está? Entonces nosotros tenemos una clase más con ustedes, que es esto mismo. No va a haber nada nuevo. Ya les cuento. Voy a poner material para que ustedes lean un detalle. En el que voy a poner ahora, van a encontrar muchas más leyes. Lo que usted tiene que tener en cuenta es que cuantas más leyes conozcan, más rápido, más fácil solucionan el ejercicio. Entonces sí les sugiero que traten de aprender las otras. Con estas están para conocer, pero si ustedes se ponen a leer un poquito cómo funcionan las otras, van a resolver mucho más rápido. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quién me va a, quiero poner un responsable. ¿Quién me va a pasar hoy la pelota de fecha? Quiero que alguien me diga, pues si no va a ser complicado. Parece que Milena va a salir sorteada ya, Reina. ¿Alguien? Pásenme, por favor. Conversen entre ustedes y díganme cuál va a ser nuestra fecha de examen, por favor. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, profe. Estamos, gente. Buen resto de semana y estamos a las ordenes para lo que digan. Chau, chau. Igualmente, profe. Chau, chau. Gracias, profe. Chau, profesor. Chau, profesor. Chau, profesor.